Hay un ranking de los 101 mejores restaurantes de carnes en el mundo y por primera vez entró un restaurante que está en el Ecuador pero no hace ribeye, wagyu, kobe sino entró con una propuesta única e innovadora Vaca Vieja Andina Hoy un programa obligatorio para todos aquellos locos que les dicen que valen paloma pero que saben que pueden cambiar el mundo desde el Ecuador La historia en marcas que impactan de tributo Bueno, estamos con Luis Maldonado aquí en pleno Quito Quito ¿Qué estabas pensando cuando dijiste voy a poner un restaurante de carnes? No creo que pensé mucho Pensaba que era esclavizante, ahora estoy seguro que era esclavizante y hoy en día está tributo materializado lo que en un principio fue siempre como un sueño de muchas cosas La primera entrada a tributo está Laurita aquí Hijo de Taqui, esto es una cadera con hueso Pero antes de meternos en el producto ¿Qué hacías tú antes de poner este restaurante? Bueno, yo soy de Venezuela Antes de venir a Ecuador yo siempre me dediqué al tema del catering pero tuve la suerte de que desde pequeño tuve una muy bonita conexión con la carnicería Cuando vine a Ecuador comencé a profundizar mucho más en mi estudio e investigación sobre el ganado de los Andes y bueno, comenzó a nacer todo lo que hoy en día es tributo incluso con mis socios que ya tiene una planta de carne a la que posteriormente me asocio con él comenzamos a trabajar el desarrollo e investigación más formal Estás tú dentro de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo ¿Cómo fue ese día que te llegó esa noticia? Bueno, en principio lo que hicieron fue solamente postearon en redes si esta lista pertenece a la revista Uppercut Media House que es la revista más importante de carnes del mundo postearon en sus redes una foto de nosotros y decían, bienvenido tributo a la larga lista pero en la larga lista son 700 restaurantes que pueden entrar hacer que un restaurante ecuatoriano que no aparece en el mapa cárnico como tal figurara para nosotros era como medio real fue siempre como nada Era un golazo Y después ya llegó un correo posterior que decía que vienen cosas interesantes con Ecuador estamos muy emocionados por el tema del ganado de los Andes cosas así que nos dieron a entender que probablemente íbamos a entrar el día de la prevención pues entramos ¿Y cómo se vienes a parar allá en el Ecuador? Mi esposa es hija de ecuatoriana me encanta Ecuador venía a Ecuador hace muchos años mi examen de graduación de gastronomía fue una fanesca ¿Y tu comida ecuatoriana favorita es la fanesca? Por supuesto del mundo, te lo juro, te lo juro Sé que es tu emprendizaje con un socio ¿Cuál es el tip que le puedes dar al emprendedor que nos está viendo de cómo conseguir un buen socio? O sea, ya yo entendía como que una sociedad en un punto es casi un matrimonio que haya realmente un respeto y bueno, después de eso lo más difícil es mantenerse, ¿no? Porque tienes que unificar a dos personalidades que yo soy el tipo más difícil del mundo Tal y es otro tipo que también tiene una personalidad súper difícil pero que al final de cuentas siempre o sé de uno o sé del otro ¿Cuando empezaron esto, con qué objetivo conjunto pusieron? ¿Pusieron alguna meta de dinero, de premios, de locales? Nos dimos cuenta que teníamos la mejor carne del Ecuador Hay que llevar esto a una escena gastronómica más porque yo soy chef, ¿no? Yo creo que la meta siempre fue decir tengamos un restaurante que sea totalmente diferente eduquemos a la gente y bueno, no sé si ahorita seamos... no creo que... Al menos tienes un título que dice que estás en los mejores Pero bueno, pero estamos ahí dándole y eso La recomendación de ambiente que se hace en todos los programas de grandes restaurantes es trascendental y yo siempre les recomiendo que el ambiente no solo sea en el restaurante al que vas sino en tu casa y la mejor recomendación para eso es colineal en donde puedes tener ahora la línea carpenter en donde sale a comedor y dormitorio sale todo por 3 mil dólares Así que pilas, mi hija que no estés viviendo en caristías Ahora ya tienes tu socio dices ya vamos con la vaca vieja andina ¿Cuál era el reto más hijueputa que tuvieron y que se tropezaron? Es meterle en la cabeza a la gente que lo mejor está en su país Siempre tuvimos una vaca ahí con un potencial cárnico impresionante y la fuimos llamando a descarte por mucho tiempo ¿Qué fue lo más hijueputa? Llegar a la mesa y que venga un tipo que venía y había viajado por el mundo y te dijera dame un lomo fino o una picaña angus No vendo picaña Yo no vendo picaña Yo no vendo picaña No vendo lomo fino El mercado se mata por eso Entonces venía la gente y me dice dame un lomo fino bien cocido Primero no vendo lomo fino ni tampoco cocido a término El término sale como debe salir Eso es decirle al quiteño al niñado de te come lo que está ahí y nada Vamos a entender tu producto ¿Qué carajos entendemos por vaca vieja de los andes? Nos acostumbraron a comer carne limitándonos a tres cosas Lomo fino Bife Picaña Me siento tan identificado Además de eso nos dijeron que el animal bueno es el animal joven El animal joven es algo de calidad ¿Pero para quién? Para el ganadero que a temprana edad tiene Tú eres ganadero y yo soy ganadero Yo faeno animales los 24 y tú a los 18 ¿Qué quiere decir? Que tú eres el ganadero más hijueputa ¿Por qué? Porque en seis meses menos que yo rentabilizaste lo mismo que voy a rentabilizar yo ¿Qué pasa con estas vacas? Son vacas que vivieron una vida larga sana ¿Pero eran vacas lecheras? Eran vacas lecheras ¿Qué es vaca lechera? Que tiene buena calidad de leche La calidad de carne puede ser impresionante pero si no es calidad para el ganadero en rentabilizar rápido eso no es ganado de carne Pero tienes un animal con un potencial cárnico muy superior Tiene tres cosas Te truco de fingir en tres cosas Una Vive una vida larga y sana Segundo Un animal con una capacidad de infiltración grasa bárbara Tienes una vaca que pasó 365 días del año pastando en Cordillera Andina chupando frío porque no hay estaciones y eso obliga a cualquier animal mamífero incluso un pescado de agua fría a almacenar grasa para soportar ese frío Ningún mamífero se hace duro con los años Yo tengo seis años acá y todavía no soy Vin Diesel ¿Verdad? ¿Sí? Entonces eso eso es que la altura te hace musculoso es mentira Ya Bueno, estamos en la cocina de tributo ¿A cuánta gente das camello tú? Tributo como tal somos 25 ¿Y en el otro restaurant? En el otro somos 15 y en la planta somos 25 más O sea, ¿y en la planta es donde procesan las... Donde se procesan las reces ¿En dónde está la planta? Llano Grande ¿Por qué les tienes aquí? ¿Por qué hay sal abajo? Aquí tenemos tres factores que se buscan dentro de la maduración La maduración es romper fibra de proteínas hacer suave la carne y desarrollar sabores secundarios por deshidratación porque se concentran los azúcares y porque aparecen dos cosas claves Una es apoptosis que es muerte celular y se libera un aminoácido llamado glutamato y la otra es que se desarrolla un moho que se llama tamidium que se va a dar mucho sabor Pero ¿cómo vamos a conseguir eso? Teniendo tres factores Uno, temperatura controlada de cero a tres grados Dos, humedad controlada Y la tercera es corriente de aire que es este ventilador que va soplando constantemente y va secando un poco a la pieza Si tuviésemos exceso de humedad la sal va a absorber esa humedad excesiva ¿Cómo tienes dividida la cocina? Esta es la cocina caliente Tributo No es una cocina muy grande La gente puede pensar que es una cocina bastante grande pero no, nada que ver Aquí está el señor de Thalí y Santiago ¿Este es horno? ¿Este qué dices? Es un ahumador Ah, wow Por ejemplo, ahorita se está ahumando una bistecca Parrilla y horno a carbón Esta la maneja el señor Johnny en la parrilla ¿Cuánto tiempo trabaja aquí Johnny? Yo llevo ya dos meses ¿Qué tal el trabajo aquí? Es súper chévere y se aprenden muchas cosas Oscar que está en la fría y bueno, es Cristian acá que es el jefe de cocina Perfecto Muchas gracias ¿Y aquí es? Pastelería Aquí está este señor ¿Cuál es tu nombre? Joaquín Joaquín, ¿cuánto tiempo trabajas aquí? Desde que abrimos Un año y ocho meses Estas lámparas son las de calor? Las de calor, sí, sí Uno está grabando chill y se le va la luz Y si es que se te va la luz no tienes que ir al banco a pagar Hoy puedes pagar todos tus servicios básicos desde tu celular desde tu casa con Payphone Maravillas del mundo moderno que no hay como perderse mijín Si bien estamos ya en el segundo piso tienes desde unas fotos de unas vaquitas bien bonitas hasta tema cócteles ya que hay una cava de vino espectacular Muchos restaurantes ya tienen rica comida tienen buen servicio pero en el ambiente como que le dejan al último ya no les alcanza la plata y sacan la silla pica mantel de Coca-Cola y dale mijín ¿Cuál es tu consejo en torno a los emprendedores en torno a la decoración y el ambiente de un lugar? Yo creo que hoy en día la gente busca además de qué comer se conecta mucho con lo que es el producto necesita que hasta el concepto te envuelva y que desde que llegues te conectes con lo que está pasando y que sea una experiencia todo sensorial ¿no? que estés desde abajo y veas una cava de vino en un espacio te va a invitar a tomar vino y que veas un restaurante que te envuelve en carne vas a decir ok, esto se respira carne es un nigiri de vaca vieja justamente un corte de punta de cadera madurado 100 días en método dry age con una base de arroz bután y en la superficie reposa lo que es togarashi aceite de trufa sal de maldon y siboulé el cóctel que te voy a servir es justamente basándome en lo que me dijiste que te encantan los maridajes y en este caso tenemos el soplador ¡estás dando un torbellino! exactamente tienes este cóctel que está a base de un mix de rones flor de caña 12 años y un habana club con una mezcla de glucurazón y ácidos lo acompañamos con lo que es un bombón de chocolate también está el 65% de cacao con un toque de sal de mango sal de mango ¿no? 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 se le echó por los marteles wow se ve a Pedrito Coco en turno a los licores he notado mucho hay una gran competencia entre el Jury con los Johnny Walkers hay el grupo cordobés con Chivas todos están queriendo meterse y llegar primero a los restaurantes ¿cómo fue contigo esa negociación y con quién terminaste cerrando? al principio creo que muy poca gente creía en tributo nosotros al principio nos costó muchísimo tener apoyo la verdad que fuimos a Liverpool las magisterias del Deportivo Cuenca pero bueno creería que si tengo que decirte a alguien poco sería grupo cordobés que que ok veo Chivas bien puesto en la barra y ustedes ven quién auspicia un restaurante cuando ven ahí en la barra quiénes están puestos ah pero qué chévere que hayan acolitado dentro de eso ¿ya tienes un equipo de fútbol favorito ecuatoriano? por un poco de sentimentalismo pero creería que la liga ¿cuál es con la vaca vieja andina el mejor maridaje para ti que has probado? no todos los vinos te van a caer igual como te cayó ese con una carne que probaste antes en algún punto creería que un amarón era guaypolichela con una carne muy particular y tuve un maridaje perfecto pero después pruebo ese mismo tomás y con otra carne y no tengo lo mismo oh qué loco ¿tienes vinos ecuatorianos en Cava? o tienes gas ah puta pues estás aliñadazo pueden ir ustedes a ver nuestro marcas que impactan de dos hemisferios en donde entienden aquí Enigma es uno de los vinos más premiados que tenemos Ecuador este almirante que es en honor a un almirante Wright que es tío abuelo de la familia Wright que hicieron el viñedo y es Tomás Carlos y Paradoja son potentes este se llama al igual que el restaurante tributo ¿por qué tributo? porque ocupamos al igual que la cocina al igual que nuestro chef ocupamos el 100% del animal ¿qué tiene esto de acá? vodka licor de mashua un licor casero que hacemos nosotros un dulce de leche de papa para hacer el corte limón y leche estas gomitas están hechas a base del colágeno de la pata de la vaca salud salud nuestro tartar de vaca vieja es un corte el cual ha sido madurado previamente en método dry age acompañado con una emulsión de entre la yema de huevo que ha sido curada previamente con vino tinto y salsa de soya un toque de cigulé sal de maldon y aceite de oliva un toque de lo que son huevas curadas de dorado buenazo ay como comer carne con vino blanco yo soy fanático de eso yo le pido a los meseros que vendan vino blanco y que rompan ese esquema que el restaurante de carnes debe vender vino blanco uno me gusta mucho vino blanco y dos la mesa que le vendiste vino blanco le vas a vender tinto y facturo más brillante si estás emprendiendo con panas necesitas constituir una sociedad y la forma más rápida de generar una empresa que haga plata cuide el medio ambiente y trate bien a sus empleados es ir a ulpic.com ingresas a nuestro chatbot y en cuatro minutos llenas los datos pagas con transferencia tarjeta de crédito incluso en bitcoins pero ojo solo asesoramos a empresarios que quieran transformar este país aquí ya huele a carne viva ¿cómo llamas este cuarto? este es el cuarto de curado tributo a aprovechar la vaca por completo de la cabeza a la cola ¿qué cortes tienes por ejemplo aquí? de hecho es un corte que es la pulpa blanca de la nalga tiene mucho sabor pero es muy dura entonces lo que hago es que la curo en sal después que la curo en sal la cuelgo acá y la maduro por 400 días aproximadamente ¿y estos de acá qué son? esos son machales papada de cerdo curada ¿cómo controlas los tiempos desde cuando están? más que tiempo se controla la evolución de la carne cómo va perdiendo peso qué tan firme se está haciendo controla la temperatura en 17 grados aproximadamente y la humedad está en 64 cuando está un poquito baja prendo el humedificador y subo la humedad ¿cuál es el corte más costoso que tienes para ofrecer? el chuletón de vaca vieja maduro no sé mucho de arte pero sí sé que este es un artista cuencano que ustedes pueden ir a varios lugares del Ecuador y encuentran este arte ¿cómo así compraron un arte de carrasco? bueno estos cuadros los tenían de Thalí en casa que es mi socio ¿verdad? y cuando estábamos haciendo decoración del restaurante dijimos bueno aquí iría un cuadro perfecto dijimos tengo uno perfecto y este es un avión y dijo lo vendo ¿y esta movida que es amigo? esto es un domo para hacer un poco de fuego abierto ¿no? a veces hacemos que si es cordero y es el especial hay un cordero a la cruz o se cocinan cosas o hacemos eventos aquí cerrados donde se hacen diferentes cosas y todo es un show de fuego un tataki elaborado es una técnica japonesa que nosotros le aplicamos a este bife angosto curado durante 75 días en método dry age tiene con una base arroz shari perfumado en sésamo con una ligera costra crocante y en la parte superior reposa una yema de huevo curada en vino tinto y soya esto si está más bueno que el hornado ¿tienes algún sueño de algún cliente al que quisieras servirle y hacer comer tu vaca vieja andina? si ya lo cumplí brother ¿a quien? José Gordón de Bodega El Capricho España y bueno José Gordón vino a Ecuador motivado por conocer el trabajo de la vaca de los Andes que la había escuchado en Bodega El Capricho que es para mi el mejor restaurante de carnes del mundo y de la historia posteriormente nos invitó a cocinar en El Capricho no seas tan arrecho cocinamos en El Capricho conoció varios restaurantes fuimos a los mercados hicimos varias cosas lo llevé a ver las vacas él tiene bueyes de dos metros de altura de mil doscientos kilos y las vaquitas de nosotros son vacas de los Andes chiquitas porque no hay oxígeno pero bueno cuando comió la carne decía que se impresionaba porque la carne para él estaba al nivel de cualquier chuletón vasco y que se impresionaba el restaurante arrecho cabrón ¿qué ves en un mesero o en un cocinero para contratarle? ¿cuál es la principal actitud que debe tener alguien para trabajar en tributo? yo creo que un cocinero o un mesero se le reconoce desde la parada ¿cuántas semanas puede tomar capacitarle bien a alguien? en lo que es tributo nosotros tenemos años y seis meses y creo que no están ni el 25% capacitados donde tienen que llevar agarro a los cocineros y me los llevo al campo y a los meseros a que ellos vayan al campo y vean las vacas ¿por qué? porque yo quiero que tú en mesa le digas a la gente que es vaca vieja y vea el camal está en el sacrificio está ahí al momento que el animal tú decidiste que se le va a la vida a ese animal en ese momento tú eres parte de la muerte de ese animal ahora ¿cuál es tu compromiso realmente para que eso se transforme en vida haciendo una cocina y un servicio que está a la altura? bueno, vívelo entiéndelo participa de esto para que realmente entienda que es darle un tributo a la vida de esa vaca ¿cuál es un tip para el manejo de clientes difíciles? porque siempre debe venir alguno que es gordo parrillero hijo de puta que dice no, el vivangus es esto y que no son cordiales y son irrespetuosos el mayor poder que uno tiene es el conocimiento y la mayor inteligencia es la inteligencia emocional ser frío ver al cliente al mismo nivel no está ni por encima ni por debajo está al mismo nivel y tú tienes el compromiso de darle una experiencia gastronómica buena Luis le saca el tema de la inteligencia emocional si tú quieres sacar tu siguiente nivel en mi canal Nicolás Jerem Muñoz ya no solo hay el botón suscribirte sino hay el botón unirte y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes tienes contenido exclusivo todas las semanas sobre resúmenes de libros y cuestiones para que saques tu mejor nivel y tenemos una reunión mensual virtual con toda la gente de la comunidad con temas pepa.com así que pilas abres nadie te paraba bola no venían auspiciantes tenía que tu esposa comprar un café para que no salga en cero ¿cuál fue la estrategia de marketing para que esto empiece a rodar? yo creo que más que haya de marketing fue ser fieles a lo que éramos no vendernos en ningún momento la gente nos decía pero ponme carne americana no voy a poner carne americana al final del mes un restaurante promedio el primero que se tenga a la cabeza mata 100 vacas 100 vacas al mes vender nuestra convicción o sea decir esto es lo que hacemos y por esto lo hacemos vas un año ocho meses abierto ¿cuántos meses pasaste a pérdida aguantando terco diciendo esto va a pegar algún rato? yo creo que casi todo el primer año fue un tema de pérdida ¿cuál fue ese punto de quiebre en donde un día al otro amaneciste hijo de puta ya tenías full reservas? poco a poco comenzó a pasar que hubo muy buenas referencias y bueno obviamente cuando vino la noticia de esta pues vino ese boom fuertísimo y nada la gente comenzó a venir muchísimo les sugiero vayan a ver nuestro programa de dos sucres en cuenca que es otro restaurante con corazoncito en donde las compras no están solo enfocados en la rentabilidad sino en la sustitabilidad y de un terco igual que bosques de Daniel Contreras que les va a gustar bastante ¿postulas para entrar en esa lista? ¿te vienen a investigar? ¿llega un mijín a decir bueno deme sus mejores platos ¿cómo es la huevada? ellos viene una persona que es como un incógnito ellos llaman envasador nunca sabes cuando viene analiza estudia restaurante ve varios factores conocimiento sobre el producto aprovechamiento del producto muchas cosas ven ellos y después mandan el reporte y posteriormente cuando ya entras dentro de la lista preliminar lo que ellos llaman la larga lista que son 700 restaurantes pues mandan después a un otro segunda visita que en teoría es así pero igual incógnita no sabes nunca nada ¿de lo 101 en qué puesto estás? 79 ¿cuánto cuesta una libra de vaca vieja andina? nosotros comenzamos pagando 30 y pico centavos 40 y pico centavos la libra de la vaca en pie hoy en día hoy en día el mercado está pagando 85 centavos se duplicó la huevada 75 centavos de la libra de la vaca dependiendo del animal dependiendo de cómo venga el animal hoy en día hay restaurantes de carne que nunca vendieron vaca vieja que están vendiendo vaca vieja vamos a encontrar una lengua esto es el aprovechamiento total de nuestro ganado le acompaño una arepa muy tradicional de Venezuela con una salsa de ají la temática de aquí es cortar la arepa introducir la lengua con el acro la última vez que comí una arepa fue borracho saliendo de una discoteca en Cartagena que no me acuerdo cómo era la arepa pero estaba buenaza la arepa colombiana es que no no lo hicimos perdón si estoy lleniendo ¿cuál es la diferencia entre la arepa colombiana y la arepa venezolana? la venezolana es la original no mentiras olvídate que es mi hijo por favor 10 puntos a la arepa con más ni lengua ¿qué vamos a pegar ahora? este es el sancocho de la abuela Rosa le comentaba hace poco que un plato de nosotros estaba en el bodega del capricho y es este mi abuela era esa viejita visionaria que un 24 de diciembre un 21 de diciembre comenzaba a hacer un sancocho a las 6 de la tarde para que ese sancocho estuviese listo al día siguiente esa visión de la señora que temprano se paraba a hacer el desayuno el almuerzo y la cena es un poco lo que se resume en este plato un sancocho que se cocina por dos días a baja temperatura todos los sabores ahí intensos no le iguala al sancocho de mi abuelita pero probablemente desde el segundo vengo el sancocho que pueda probar esta huevada ¿qué vas a cocinar vos con tus manos? vamos a hacer la chuleta de vaca vieja ¿y por qué está arriba tanto tiempo? porque recordemos que esta carne viene de refrigeración está fría y tienes que dejarla arriba para que se atempere esta era una vaca se llama Marcela 8 años sí entrar en calor a Marcelita mi nombre de vaca favorita es Dioselina que era la de los ejemplos de derechos romanos con el Jorjito Morales ok vamos a la brasa alta temperatura ya el marmoleo se va perdiendo un poco porque el marmoleo es una grasa muy sutil que con el calor se pierde es como mantequilla sólida que comienza a derretirse y se va el bloque de mantequilla hay fuego en la parrilla que hay que tener miedo al fuego no hay que tener miedo al fuego que el fuego no arrebate pero que vaya ahí bailando con la carne ¿cómo en un negocio juegas con los sabores emocionales? desde el hecho de que el cocinero entienda que no solo cocina para la gente sino que cocina para él mismo pero hablas con Amor pareces poeta vos de carne ¿qué parte de la vaca es esta? el ribeye la chuleta el lomo ¿vos también dices cuando botas la carne que chille o eso solo lo hacen los mexicanos? no ¿cuál es Luis el objetivo más ambicioso que tienes como restaurante ahora futuro? que el ecuatoriano hable de la vaca de los andes con el mismo sentido de pertenencia de lo que habla del cacao o del café ¿planeas abrir otros tributos en otras partes del Ecuador o del mundo? hay algunas propuestas pero el tema es que tributo necesita que gire en torno a la vaca de los andes ¿es factible exportar ya esa vaca al mundo? en este momento no yo creo que eso va a llegar siendo ambiciosos 2025 y si hay mucha gente que ha venido y que dice quiero trazar con ganado andino la aroma está del hijo de putas claro esa aroma es producto de ese añajamiento de la carne de ese tiempo que se le dio a la carne para que evolucionara y se transformara en lo que está ahorita también estoy a punto de taparme una fosa nasal y hacer así un aroma bien marcado ¿cuánto cuesta una pieza de 600 gramos? 90 dólares creo medio centímetro café y una línea roja intensa en el centro que es lo que le caracteriza como los tres cuartos ¿esto es un término medio? este es un término más blue más rojo intenso si alguien llega y dice quiero tres cuartos vos le dices este no lo saco jamás sacaría tres cuartos porque se pierde el sabor ya comienzan a secar una carne que por si no tiene sangre date cuenta que no tiene sangre esta carne no sangre en mesa perdió mucho peso durante la duración no sé por qué me da tanto entusiasmo esto recién estuve en México comiendo un tipo de carne rarísimo que me hicieran probar sababuenazo pero me da como que mucho orgullo saber que esto es un corte ecuatoriano a ver ambos un animal mayor y un animal joven ambos ecuatorianos ambos animales de la sierra que uno es mejor que otro depende de lo que de lo que la gente valore los dos son consisten en aprovechamiento del animal en selección entender bien el animal y llevar la mejor versión de lo que podamos el olor de esto es increíble buen provecho entendamos que es vaca vieja es durísimo es durísimo eso es lo que nos han dicho toda la vida que esto es durísimo que la carne tiernita es la suavita hijo de puta hijo de puta man no sé si ni siquiera necesito escuche ya bueno te dejo a ver esto es nuestra prueba a ver corté con el tenedor punto para la vaca vieja el sabor está de hijo de puta es el auténtico bueno bueno buenazo vaca de tributo 11 sobre 10 gracias marcelita vamos a probar ahora este que es el más joven este es otra problemática de los ganaderos la vaca no se preña y como no se preña tengo que descartar no se preñó joven pero engordó mucho y no se preñó pero no es una vaca vieja y como no es una vaca vieja la trata diferente que es mejor esta que esta eso lo dirá cada quien tiene un gran sabor pero me quedo yo con esta o sea esto es una joya en el paladar pero un señor que está afuera ahorita nos pregunté ¿por qué ustedes son tan caros? por esta carne me cuesta tan caro cuatro años buscando estas vacas se meten una cámara maduración que cuesta 12 mil dólares 8 mil 10 mil dólares 90 días estacionada esa carne y después de ahí pierde peso vienes trabajas el corte de la parrilla no me joda que está muy caro y además es la diferencia entre caro y costoso esto es costoso tiene un valor alto a lo que el promedio recibes pero todo el trabajo la responsabilidad del equipo de cocina la maduración hace que valga la pena ¿qué es esto Joaquín? tributo tributo a la vaca desde que se entra hasta que se sale les presento nuestra vaca vieja en postre es un marshmallow hecho con colágeno de vaca endulzado con panela y perfumado con cardamomo un helado de hierba luisa y una galleta molida que hacemos con grasa de vaca también ¿no? un poco de helado hijo de puta que arrecho cabrón gracias como ecuatoriano por venir a recordarnos que a veces nos dan cojudos y que tienen que venir extranjeros a decir valor en esta huevada los japoneses ya llevaron el Kobe a muchas partes del mundo el gran reto para los ecuatorianos y los latinos es como llevamos la vaca vieja andina que hoy muchos críticos gastronómicos de todo el mundo la han puesto al mismo nivel de las más grandes cortes de carne y que a veces nosotros le seguimos batraseando pero eso es lo que buscamos en marcas que impactan que cambiemos la forma de vernos y que subamos nuestra autoestima como ecuatorianos vean que tuvo que venir un venezolano a recordarnos y demostrarnos la gran calidad que tenemos aquí y es algo que agradeceremos siempre a Luis Yara que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí te dejo un capítulo espectacular directamente para ti acuerda al algoritmo de YouTube que te va a encantar